¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es este 7 de agosto, por allá lo que es en Elegido Alfredo B. Bonfil de San Fernando, Tamaulipas Por allá andaremos grabando los 15 años de Valeria Guadalupe Herrera A eso de las 2 de la tarde por ahí será la misa en Nuestra Señora del Carmen La recepción será en la casa de los abuelitos, el señor José Luis y la señora Leti Por ahí lo que es atrás, ahí en el lienzo, donde está el mini super, el Vale 2 Y estará amenizando por ahí en la comida, la banda Leones de Santa Rita Y ya de las 8 de en adelante, ahora sí que será ese bailongo con ahí con los relampagos Para la chacha me dijo Rimmá Quieresla con todo el alma o te dejarán Rimmá tenía razón Y Encuentro Norteño Pues por ahí nos vemos grabando esta venta fiesta de Valeria Guadalupe Herrera Recuerdo que la familia Herrera por ahí avienta la casa por la ventana con estas quinceañeras En la segunda que grabamos Pues muchos saludos a todos ellos Buenas amistades por allá, mi compadre Oscar, le mandamos un saludo a toda su familia Muchas gracias por siempre, las atenciones Y bueno, pues ahí nos vemos este 7 de agosto Por ahí lo que es en el guido Alfredo B. Bonfil de San Fernando, Tamaulipas Recuerda los invitados a llevar su cubrebocas, su cara antibacterial Ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza